Las coplas queden para el recuerdo de esa manera. Al ser inmortal, como esta copla que acaba de cantar del trato antes de salir, su chuligota a cantar tiene que ser grande. Uno de muchos, por supuesto. Manolo que vuelve tras dos añitos de descanso. Eso es. Uno de esos autores que no pueden faltar, que tienen ese sello tan característico. Vamos a ver si se desvela esto de los destripadores de la calle Londres. Nos han dejado una hojilla informativa un tanto descorazonadora. Una hojilla amenazadora, sí. Sí, sí, hablando de sucesos un poquito escalofriantes. Y que hoy sería un nuevo crimen aquí en el Fallo. Habrá un nuevo crimen en el Fallo, vamos a ver. Bueno, pues gallineros achuchando aquí en la previa esta chuligota. Vamos allá. Yo soy un asesino en serie que no es serio. Y disfruto haciéndole pupida a todos los marraos, a los papacitas, a los bacalaos. Y a todos los hiesos. Ahora Rajando barriga Me paso la vida Rajando barriga Yo soy el mejor Rajando clima Yo visualizo Quien tiene huevas Quien tiene cristalitos Quien come cajamba Quien mortadela Y quien se come hasta las bragas de su abuela Y me he encontrado algo sorprendente Que aquella rubia se comió el segundo puente Que se puede esperar de una rubia que es de bote Si al lado tiene un besugo como Vicente Que es clara otra Trajando barriga, te paso la vida Trajando barriga, yo soy el mejor Te ha llegado Manolito, que no destrico Que no destrico, que no destrico Tanto destrico, que no destrico Que no destrico, que no destrico Que no destrico, que no destrico Tanto destrico, que no destrico Sí señores, ya llegó El destrímado ¡Sí señor! Al final va a ser que no da tanto miedo El vestugo sí, el vestugo lo tiene a conado Pero la verdad que... Jugando con la figura de Jack el Descripador Pero... Pero decai, decai Eso no es del hombre, vamos Esto suena a Cadi y a Manolito Santander Y una alegría La verdad que Manolito Santander estuvo también con... Con Carapago En el grupo del Petra Consiguieron un primer premio con aquella legión, ¿no? Hasta que la muerte no se pare Y la empresa Imaginarte Que se ha encargado de realizar El atrezo de esta chirigota Una empresa Imaginarte Que también realizó el jorillo De los ocho emperadores que han actuado hoy De esa comparsa de Nolo Galán Bueno, Manolito Santander Chirigotero Que vuelve Vuelta al lado Fíjate El Vuelta Que es... Que es el cuartetero de los niños de los Pepecin Mucho arte y... ¡Vuelta! 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 Yo sé que van a decirme Que es pesado y que es artible Aquí está otra vez el Nola Van docelas de diñero Y ser más chirigotero Que es Fletilla y que es carota Yo sé que estarán ya altos Del rollo del 3x4 La mare que lo parió Pero al 3x4 vuelvo Que aunque jure por mis muertos No pude aguantar Quiero Que aquí me tienes con mi afición Cantando de nuevo Que este veneno Mucho peor que una enfermedad Por más que quiera Tanto temprano te lleva lejos Y cuando llega febrero Mi corazón empieza a vibrar Por eso vuelvo esta noche aquí Como lo hacía cada febrero Que otra vez tengo ganas de ti Y quiero sentirme Otra vez chirigotero Que un año más te quiero cantar Y tus aplausos vuelven a cruzar Y si al final me dicen que no Que el tío me vuelvo a la biblia otra vez A llorar cada febrero Que un año más te quiero abrazar Y tus aplausos vuelven a cruzar Y si al final me dicen que no Que el tío me vuelvo a la biblia otra vez A llorar cada febrero Y fíjate lo que firma Manolo Santander Por música de Antonio Martín Los sentimientos de un chiquotero Que se toma ese descanso Y que bueno No quiero pero no puedo Y que es la lucha de todo lo que le gusta a esto Y de lo que tira esto Claro Ya decían que Paco Alba salió del fallo llorando Y estamos hablando de lo más grande O sea que ese amor-desamor Pero yo creo que ahora Manolo tiene que estar volviendo a sentir Una sensación como la de su primera vez De volver a reencontrarse Aunque sea un paréntesis corto pero Un grande de la Chirigota Un grande de la fiesta Y que tenemos la suerte de volver a disfrutar Pues sí Y fíjate ayer que hablábamos con Silva De la Chirigota Sí Del lupo y compañía Del compás viñero De a qué suena la viña De cómo definir eso Y es que se define con esto Y cómo dejar Cómo dejar al lado a Manolo Santander Y a su grupo Y me encanta que Carlitos A quien antes hemos hecho referencia Este a su lado también porque Va a continuar esa Exacto, va a prevalecer ese estilo Seguro Resulta que esos muchachos Con tan sólo 20 años Se convirtieron en hombres Y en un ataque de ira Se complicaron la vida Por su condición de pobre Un pueblo encarcelada Demostrando sus agallas Informándonos así Que luchar por tu futuro Es un delito muy grave En esta mierda de país Esta justicia Que es un ejemplo de cobardía Si es un político Al que tienen que detener Esta justicia Que indulta un golfo todos los días Y quien no tiene cojones Mete la mano En casa del rey Esto es Esta justicia Que es la verdad La firma con cañones de agua Que manda una carga policial Aunque sólo sea Par desahucio de una casa Una justicia Una justicia Que quiere ver Como el pueblo Está cañado Y arrodillado A su chaval en Puerto Real No hay que hacerla Por destrozar Un pueblo que vive destrozado Esa es la justicia Que a todo un país Le envenena las entrañas Y que un día de esto va a conseguir Que reviente España Papaña 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 ¡Ay! 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 Que se recuperan fuerzas Se reactivan las pilas Cantando con genio Y mucha energía Mucha fuerza Muchas ganas Las ganas retenidas De estos dos años Que salen a ser ahora En un paso doble Bueno pues La justicia Ha sido destinataria De esta segunda letra Y al hilo De esos sucesos De la detención De un grupo De jóvenes Acusados De los desperfectos Durante unas movilizaciones En el puente Tarranza Cuidado que son expertos En cortar cabezas Tienen puesto detrás Que cuchillito hijo Fíjate la inmediatez del carnaval En el año 1888 Que fue cuando Jack el estripador Un poco fue Nunca se conoció su identidad Pero ya un poco se conocieron sus crímenes Al año siguiente El tío de la pizza Le dedicó un tango En el carnaval de Cádiz A Jack el estripador Diciendo que aquí querían Que hubiese Que cuidado Que venía de estripar Y que con las tripas Van a hacer cuerdas de guitarra Enrique 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 Y de la hermana Y tienen en casa De coca-cola Seis pa' la cara Y el bambi prima Isabel la criaturita Buscando su ladita Cuatro meses Y con ese nombre Tan solo cuenta La pobrecita Que guillones de cabeza Tengo una espina clavada Con tanto político Ingrado Tengo una espina clavada De como lo coja yo Los vados Los vados Los vados Los vados Aquí huele malamente No se si es la cagalera Porque esta noche Van a decir Todos los que han pasado O es el jurado Que estoy seguro Que le ha cagao O es el Villanueva El que está al pestazo Del miedo que tiene Que es rifocada Y le da un pantazo O es el patronato Que todo lo que hace Es un mojorazo Aquí es que huele Como a coquina poría Y el pestazo Ha llegado al camerino Y no son las nifas La porquería De barbacoa Que ha costado El redolino Es una espina clavada Con tanto político Engrado Es una espina clavada Que como lo coja yo Los vados Los vados Los vados Con tanto Que buena tanda De cumple Buena Más fresco que el pescado Hombre Esto Fresco, fresco, fresco Hay que vender material Sí, sí Aloriendo además a la noche Que ha definido Pepito Alcaja De noche de corta uñas No de cuchillo Ni de cuchillo de mantequilla De corta uñas Desafilado 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 Bueno, a lo que vamos Del pregón no me vas a contar Nada en absoluto Del pregón imposible Me cojas mis donadores Por mañana Me lleva corriendo Con la autorita Vaya Oye, mañana ese libro Que se presenta De la historia de esta chirigota De Antonio Peinado A la una de la tarde A la una de la tarde En el colegio San Felipe Neri Ahí está Ahí está Invitados todos La entrada por Amílcar Barca Y para adentro Hasta un buen ratillo Con ellos Como estamos estando aquí Con la chirigota De Manolo Santander Y nosotros que dejamos ya A Lolo Que lo hemos hecho trasnochar hoy Después de Estar con esos Pedazos de pregoneros Encantado Que nos veremos, ¿no? Nos veremos Nos veremos Durante estos días de concurso Que los ensayos nos lo permiten Y por supuesto en el pregón Eso bien Muchas gracias Lolo El 1 de marzo Muchas gracias a ustedes Y felicidades por todo Por la visita Por tu trayectoria y por todo A ustedes No tarden por ver Bueno, y estos destripadores De la calle Londres Que es una calle de Cádiz No, de inglesa nada La parte artística Todos los días Me levanto criminal Hago yoga Me tengo que relajar Veo la pele Y de nuevo Me da el siroco Veo a Rajoy Y le veo cara de choco Y ya quiero destriparlo Y cortarlo a taquito Y meterlo en adobo Y comer de los frijitos Tirarlo a la tranchada Los tomates Hacerme con la barba Una cómica de bate Si Asarlo en el horno Si Meterlo en patata Con su cebollita Pimiendo su vino Y limón No Se afina Batata Bueno el cabrón Cuando yo abro la pescadería Mi clientela Una monería Y a mi me piden Una tontería Que acabo loco Todos los días Y a mi me piden Una tontería Que acabo loco Todos los días La copedal Pide el angostino Pa' pagarlo en diferido El rubarcaba Quiere un lenguao Pa' taparse el descampao El gallardón Me pidió marrao Pa' mandarlo pa' Eso, eso Es genial Y esa monera Pa' que no huela Su cagalera Ah Ana Bote Ya pidió Borrimene Relacijando Café con leche Tú eres tonta Xochete Ella Quiere una viciada Que sacó Otra Bojama Y quería Valmedalla De una lista De crema y cartón Pa' Pum Cojón Sofocón Cuando estás chico De la televisión Tiemblo de pensar Como secuel en mi casa Yo tengo una sartén Toco rompía Por los chorizo a la llama Esca más negra Que los huevos de Obama Que cuando voy a fregarla Huyen de mí El horno mío Es la cueva María Moco No tiene brinque Eso tiene El moco rojo Por eso ni lo toco Eso está ahí Yo no sé por qué El muesto está siempre lleno de moca Como tapejue De grandes cabronas y peligrosas Y me tienen asustado Me tienen arrinconado Yo veo una mosca Y veo toros volados Pero yo le soy cojones Chulo Y le pego a otra canto Valiente Pero es que se muere mucho Un mojo pa' mi Y deje sufrir Hice calzón bien conmigo Y le pongo bolsitas de agua Hice calzón bien conmigo Y me miro pa' mi casa Y la mosca va conmigo Y me acuesto en el sofá Y me dice en el oído ¿Qué te dicen? Te quiero ir pa' el puesto Que te van a perder Me echo a temblar Cuando a mi puesto Va Rodolfo delicao Tan especial Que los erizos Él los quiere adicatao Que le van a arquear Cuando se encuentra una pirita En el pescao Y las vuelva a alinear Le sube el colesterol Y se come los burgas Y yo con cuchillo y cenerón Los boterones los querebrados Las acerías las querebradas Las callaillas con la cremallera Las puntillitas las querebradas El salmonete que esté colorado El bacalado de la lety de Bilbao Y que le quiten lo de aquí Y que le quiten lo de al lado Y la pinita que está aquí Y la pinita que está al lado Y la chamita que está aquí Y la chamita que está al lado Y la tripita que está aquí Y la tripita que está al lado Pero si eres una pirata Y el retorno de mi prima Vaya tío va pesao Rodolfo Cómprate un pollo asado No te di miedo No te di miedo No te di miedo Miedo, 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 miedo Pa' mi mujer tampoco Mi pariente es muy santa y muy buena, pero la limpieza la tiene más gana Llevo una vida tan escamontada, que daba la basura antes de tirarla Y cuando llego todo lleno de sangre, tiroso la cortina, Dios mío, qué desgracia Se le pone cara de robaile, y ya tengo en mi casa la guerra a la galaxia Niño, no piso el suelo, que está mojado por el ladito No me sigue, no me sigue, no me sigue, no me sigue Que no te sientes, que no te acuerdes, no tocas niño, donde me quedo yo, yo No pongo a la coalla que la acabo de poner, no quede a la cama con esa venta a pie Tira el calzoncillo con la cadera, que tiene un palomito como una paellera Dame paciencia, dame paciencia, que yo le trigo a mi marienta Dame paciencia, dame paciencia, que yo le trigo a mi marienta Ojalá que te vaya bonito, ojalá que tu fortuna cambie Ojalá que no sufran tus hijos lo que yo estoy sufriendo en mi carne Que te dé todo lo que te han robado, que tu risa no sea cotiza Que el trabajo no sea un codo privado, que a mi cabi le devuelvan la vida Que en la cárcel mueran los canallas, que no siempre perdamos los hijos Que tu fuente no sea un campo de batalla, que el gobierno nunca sea un enemigo Ojalá que cuando vuelva a verte, vean tu cara ilusiones de niña Y si un día ves que la pena te puede, ve a buscarme a mi barrio Vamos! ¡T�� kompritas! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.